¿Qué pasó malvibrosos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar de un tema caliente Digo, de un tema caliente Porque se encienden las pasiones cuando alguien empieza a hablar de él Caliente Y hablo de los ex Ex, 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 ex Si no tienes ex entonces o nunca has tenido novia O eres de ese 0.0000001% que sigue de novio con su primer amor Que déjame decirte que no es normal eso, eh No, no es normal La mayoría quiere quemarlos vivos Olvidarlos Darles celos Y hasta hacer un muñeco vudú para ponerles alfileres ahí Una y otra y otra vez Pa' que le duela, ¿no? Pa' que... Queremos que la ex regrese y nos pida perdón por habernos dejado Porque... Porque eso no se hace O como dice Peña Nieto No es de Dios Ni del diablo, pero bueno Y... Y esto es un secreto, eh Hay muchas personas que quieren recuperar a su ex Y algunos dirán ¿Regresar con mi ex? Ja, ja, ja Yo no reciclo basura, güey Pero déjame decirte que hay personas que sí quieren reciclar la basura Y está bien porque pues al final el reciclar ayuda al ambiente y al cambio climático y a África Como digo, los ex tienen un radar para saber cuándo los estás olvidando y... ¡Pum! Se aparecen de nuevo O puedes fingir que las estás olvidando y... ¡Pum! Dependiendo tu actuación, se aparece de nuevo Ja, ja, ja Oh cielos Lo primero es estar seguro si quieres o no recuperar a tu ex No te preocupes que yo tengo un método infalible 100% seguro de la seguridad nacional Efectivo para estar seguro de lo que quieres La cosa funciona así Tengo muchas canciones para extrañarte Pero tengo más para mandarte a la chinga Si eso es cierto, entonces... No No quieres recuperarla Ja, ja, ja Tú lo que quieres es llamarla Rata de dos patas Bicho rastrero Y explicarle cómo llegar lo más rápido posible Y sin escalas directito a la chinga Al grano La quieres de vuelta Y ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Eh? ¿Eh? El punto más importante viene cuando todavía andas con ella Pero muy adentro de tu corazón Sabes que la relación ya valió mal O está a punto O el chiste es que ya nadie te salva Ya nadie Aquí hay una sola puerta en el mar Flotando junto a un Titanic que ya se hundió La pregunta aquí es ¿Quién va a subirse a la puerta primero? ¿Quién se va a salvar? Pues tú Porque tú eres el que va a decidir hablar con ella primero Y decir las palabras mágicas de Deberíamos mejor ser amigos O Esto no está funcionando O Que se tomen un break O que las cosas deberían acabarse así ya de Pum pum Fuera Si tú la terminas la vas a dejar a ella pensando en el por qué Y vas a quedar mejor a que hubieras esperado a que te corte ¿Ves? Ya estás recuperando a tu ex Incluso antes de que sea tu ex No más Oh sí Ahora que ya eres soltero y tienes a tu ex ahí Es muy importante que no le hables No la borres de face ni nada Pero no le vayas a estar mandando mensajitos Por lo menos dos semanas Dos semanas Y después de ese tiempo casual Te pones de nuevo en contacto con ella Y ahí viene lo bueno Le dices que la verdad vivieron cosas bonitas juntos Que sabes que no son el uno para el otro Pero que te gustaría muchísimo que pudieran ser amigos Y seguir en contacto y así Ella te va a decir que sí casual Y entonces deja pasar un poco de tiempo Y luego quédate de ver con ella en un lugar No, no te puedes quedar de ver con ella en un hotel Y no, no puedes llevar globitos para la fiesta ¿Pero por qué no? Porque no es una fiesta Te quedas de ver en un lugar normal Como una cafetería ¿No? Acá Ventilate No, no puedes poner velas en la mesa Ni cantarle unas de Luis Miguel Y la de por debajo de la mesa Acá Pero como tu amiga La vas a saludar Como tu amiga De vez en cuando puedes echar alguna miradita alrededor A las mujeres que hay por ahí Porque es tu amiga Y vas a ver tu reloj una o dos veces Para enseñarle que no todo tu tiempo es de ella Y hacerle pensar que a lo mejor tienes cosas más importantes que hacer Aunque no las tengas Porque es tu amiga Importante Si vas a ver tu reloj Velo rápido, tranquilo, casual Y si vas a voltear a ver otras mujeres Sea un poco discreto Pórtate elegante Así como Oye, ¿estás bien? Espérame, espérame Ay, en esas tortas sí me for Cuando se vean platicarle del nuevo restaurante al que fuiste De la nueva película que viste De las nuevas clases que tomaste O de las nuevas cosas interesantes que has hecho y así Sí, el otro día me uní a una banda ¿De cantantes? Ay, qué bueno No, de asaltantes O sea, ya dominamos el asalto a camión Pero ahora estamos viendo qué onda con meternos a las casas Y luego vamos por Que vea que has vivido y que eres interesante Y hazla preguntarse si todas esas cosas nuevas que haces Las haces solo o con alguien más Y eso ¡Pum! La va a matar ¡Pum, pum, pum! Repite ese tipo de citas algunas veces donde son solo amigos Y si hay llamadas Oye, me tengo que ir, baby Me tengo que ir Termínalas tú Y si hay mensajitos bonitos por Whats Ah, sí, bueno Me voy a dormir, ¿eh? Bueno, bye Besitos Popositas, popositas, popositas Aunque no sea cierto ¡Términalos tú! La vas a hacer sentir como que ya no te tiene aquí al cien Y entonces la vas a poner a luchar por tu atención ¡Pum, pum, pum! Tal vez te intente poner celoso Y tal vez te haga de comer guacamole Pero Haga lo que haga No caigas O sea, sé que por nada del mundo te vayas a comer ese guacamole O sea, no la dejes creer que ya te ganó Lo que vas a hacer en lugar de eso es preparar el ¡Fatality! Vas a salir con ella como siempre Amable y todo Caballeroso Pero esta vez vas a buscar ese momento Ese silencio incómodo que antes te llevaba a darle ese beso Esa tensión Esa mirada Y esa sonrisa que te dejaba ahí Como baboso así de ¡Oh, es hermosa! Como baboso Pero enamorado Y ahí es cuando vas por el beso Ya, pues apuestas todas las canicas Todas las echas ahí ¡Pum! Y se... Y se... Y dan las canicas Más canicas Más Y luego vas por entrelazar sus dedos con los tuyos Y así más y más Pero cada paso que des Tú debes decir algo así como No, es que esto no está bien Y se dan otros besos Y vuelves al... No, es que no deberíamos estar haciendo esto Creo que deberíamos ser solo amigos Etcétera, etcétera, etcétera Como que quieres, pero no debes Pero quieres y no debes Cerca, lejos Cerca, lejos Y eso que tú pones como prohibido Como que no es correcto ¡Uf! Es lo que tu ex pensará como ¡Oh cielos! Pero ¿por qué no? Tal vez deberíamos... Hacerlo ¡Ja, ja, ja, ja! Y ¡zas! Se va a dar Deja que tu ex sugiera que lo vuelvan a intentar Que ella sea la que te diga que tal vez deberían ser novios de nuevo Y luego... Luego vas a tener que ponerte a trabajar en todo lo que salió mal la primera vez que fueron novios Porque aunque recuperes a tu ex Si los dos siguen diciendo lo mismo y actuando igual Seguro en semanas o en meses Si bien te va Va a ser tu ex novia otra vez Y recuerda que no hemos perdido Solo nos ganaron ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A luchar! ¡Saludos! Y buena vibra ¡Ay! Y buena vibra Tienes que entrenarte ¿Vieron la película de los juegos del hambre? Que antes de salir al juego y de que todos empiecen a matar Pues... Bueno... bit